Bueno, ahora sí vamos a llamar al politizado, ¿eh? ¿Usted dice politizado? ¿Politizado? No sé, como la persona que habla mucho. Sí, ahí estuvo, está... no sé si lo estaba besando Nuro o qué onda ahí atrás. Se estaba besando con alguien, se estaba besando, yo escuché el ruido de acá. ¿Con el malevo? Ah, en un tiro escuché el... Bueno, ahora sí es el momento de presentarlo a Lito Puleo. Ahí está. ¡Qué pinturria! A ver... Hola, hola, hola. ¡Qué pinturria! ¿Cómo has cambiado la onda? Estamos buscando una onda nueva. Me muero por verte a la gomina, o sea, que te pegas una colita... Ahí ya, no creo que me vea así. ¿No? No creo que te quede mal, ¿eh? Te quedaría divino. No, pero vamos cambiando de a poquito. Sí. No sé si te fijaste el detallecito del pañuelito. Sí, todo, me estoy fijando todo, la verdad que estás divino. Estás bárbaro. Lo que sí, yo haría algo, una chivita, algo, ¿viste? Ya no tenés... No, bárbara no. No, chivita. ¿Sabés qué pasa? Me sale un poquito de cana la barba, entonces no me gusta. ¡Ay, qué lindo, me encanta! No, 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 a mí no me gusta. No, ya me di cuenta. ¿Con qué vamos? ¿Con el 9-3, 9-1? ¿Qué vamos? Ocho. Ocho, ya me lo había dicho. Pero vos igualmente cuando eras más pibe eras rubio. No, yo nací rubio y era rubio. Sí, coloradón era. No era rubio, después se me fue colorando un poquito. Sí, le daba la manzanilla como loco vos. ¡No! Sí, bueno, la gala número dos cantaste... Ah, mirá qué bueno lo que vas a cantar. Te cantaste una cumbia, ahora vas a cantar un targo. El bazar de los juguetes. Sí, qué bueno. Te quiero escuchar. Vamos cambiando, vamos rotando a los géneros. Lo quiero escuchar, ya. Listo, Puleo, el bazar de los juguetes. Buenas noches, cuidado, buenas noches al público. Mi patrón, cierre la puerta, porque me dirás llorar. Le compro los juguetes que tiene en el bazar. Yo se los compro a todos, no importa lo que gasto. Dinero no me falta para poder pagar. Por una sola noche, yo quiero ser rey mago. Que todo lo currete de todo el arrapal. Mañana al despertarse, aprieten en sus manos. El sol de esa alegría que yo les quiero dar. Al bazar de los juguetes, cuantas veces de purrete me acercaba para ver, para ver de allí de afuera, desde atrás de una vidriera, lo que nunca iba a tener. Si mi vieja era tan pobre, le faltaba siempre un cobre, para comprarnos el pan. Y hoy, y hoy que puedo, que la suerte me sonríe. Yo no quiero que haya un pibe que no tenga, ni un juguete para jugar. Yo sé, yo sé lo que sentirse en plena nochebuena, teniendo de regalo solo, solo un cacho de pan. Sabiendo que los otros ahí, ahí cruzando la vereda, dejaban los juguetes todos ahí, ahí en medio del saguano. Yo sé, yo sé lo que sentirse, amado tiernamente, por una dulce madre, que no me pudo dar. Y el más humilde y pobre de todos los juguetes, por eso se los compro, por eso nada más. Al balsar de los juguetes, cuantas veces de purrete, me acercaba para ver, para ver de allí de afuera, Desde atrás de una vidriera, lo que nunca iba a tener, si mi vieja era tan pobre, le faltaba siempre un cobre, para comprarnos el pan. Y hoy que puedo, que la suerte me sonríe, yo no quiero que haya un pibe que no tenga, ni un juguete para jugar.